Se ha liado parda en el plató de fiesta de Ema García por el funeral que fue hace unos días de María Teresa Campos. El caso es que estaban en el plató Alejandra Rubio, Quique Calleja, Pipi Estrada, entre otros. Y han empezado a hablar del funeral y Pipi Estrada pues ha llamado hipócritas a una serie de personas que asistieron a ese funeral. Ya sabéis que hace unos días subí un vídeo, me parece que fue ayer, donde en Instagram Pipi cargaba contra Chelo García Cortés, María Patiño, Lidia Lozano por estar con Terelu Campos en una foto y las llamó hipócritas y otras cositas. Pues hoy en el plató de fiesta se ha liado parda y lo vamos a comentar juntos. Si os gusta el vídeo, suscribiros. En este canal vais a estar informados de todas las últimas horas de la prensa del corazón, Real y Discrónica Social, Crónica Rosa, Prensa del Corazón. Suscríbete, es gratis. Gracias a la familia de YouTube que estamos creando, os mando un beso enorme. Y vamos a comenzar. Antes necesito preguntaros qué opináis de esto que veis en pantalla. El maestro Joao dice que a María Teresa Campos le ha enviado una señal tras su muerte. El maestro Joao, que ya sabéis que aquí en el canal le llamamos Aprendiz Joaquín, porque de maestro tiene lo que yo de cura, dice que a María Teresa Campos le ha enviado una señal tras su muerte. Esto es una noticia de hace un par de días, lo que pasa que, bueno, como iba a hacer este vídeo de María Teresa Campos, he estado buscando un poquito por ahí a ver qué había, para traeros y comentar juntos, y me ha saltado esto. Y me he quedado alucinado. No vamos a detenernos mucho en el Aprendiz Joaquín, no merece la pena. Vamos a ir con las imágenes que veis en pantalla. Pero deciros que le he tenido un cariño tremendo, un respeto tremendo y fui a despedirme de ella. Ha comenzado durante esta entrevista. El comunicador ha recordado que tenía un evento y que tenía que buscar un conjunto y unos zapatos para llevar. Yo estaba en una salita y me probé un zapato. Metí el zapato y mi asistenta me trajo el otro zapato. Lo metí en la bolsa y lo colgué en el perchero. Más tarde el vidente cerró el ordenador y cuando me jeré de donde se había cogido ese zapato, según estando de ella el zapato, vamos a la bolsa y pensé que me invoqué y bla, 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 bla. Aprendiz Joaquín, como siempre buscas protagonismo con las personas clave en cada momento. Que no cuela, amigo, que no cuela. Atentos a Pipi Estrada y a los que nombra y considera hipócritas y la bronca que se monta con Quique Calleja, entre otros. En ese funeral habíamos muchas personas, con lo cual no se vale lo que estamos diciendo. Ahí había muchas personas que no han dicho cosas bonitas de María Teresa en su vida personal y en su vida profesional cuando ella gozaba de una excelente salud. Y ahora, evidentemente, ha fallecido, todo es diferente y tal. Por ejemplo, una que me llamó muchísimo la atención, que estaba ahí, es Lidia Lozano. Lidia Lozano no era una de las personas que ha hablado cosas bonitas de María Teresa. Es que yo creo que Pipi Estrada tiene también para criticarle y tiene cosas para echarle de comer aparte, por supuesto. A mí no es que me caiga especialmente bien, pero es que tiene toda la razón del mundo. O sea, allí había personas, entre ellos Lidia Lozano, que cargaron duramente contra María Teresa Campos. Es que en este canal, y ahora veréis la que se lía con Quique Calleja, pero es que en este canal hemos criticado, por ejemplo, a Kiko Hernández y sobre todo a Jorgeja, que empezaron a poner fotitos con María Teresa Campos cuando, sobre todo a Jorgeja, se descubrió que Paolo Basile señaló a María Teresa Campos para destruirla en Telecinco cuando se cambió a Antena 3 y Jorgeja era el sicario mediático de María Teresa Campos. Le encanta ser el sicario mediático de las personas, pero en esa época era de María Teresa Campos. La dijo de todo. Es que vimos un vídeo aquí en el canal de Jorgeja atacando a María Teresa Campos en Sálvame y María Teresa Campos no se dejó, se levantó Jorgeja y se fue. Entonces, claro que tiene razón, Jorgeja no fue al funeral, pero sí que había gente que fueron por el postureo y para salir delante del foquito. Sí, y lo he vivido. De la misma forma que de la otra parte, en momentos puntuales, Lidia no era una persona bien avenida en ese núcleo. No, luego el tiempo cambia y las cosas se solucionan. Pues yo no he escuchado a Lidia hablar públicamente de María Teresa y no sabes a lo mejor el cariño, la relación que tiene ahora mismo con las hijas. Entonces estás hablando de más. Pues cómo ha cambiado el cuento. Bueno, pero si el primero que has hablado mal eres tú y ahora estás aquí haciendo apología de hay que respetar a María Teresa. Y tú, todo lo que has hablado... Quique Calleja eres un trilero, amigo, porque tú sabes perfectamente que en la época que acabo de relatar de Jorgeja, Paolo Basile y tal, Lidia Lozano estaba allí cargando contra María Teresa Campos porque Lidia Lozano... Y digo Lidia Lozano porque la ha nombrado Pipi, pero es que había muchos más. Pero Lidia Lozano en concreto, sabemos todos que hacía lo que Jorgeja y Sálvame le decían. Y si en esa época había que machacar a María Teresa Campos, Lidia era la que más machacaba a María Teresa Campos. Si le hubiesen dicho, tienes que ser la que más defiende a Belén Esteban, pues será la que más defiende a Belén Esteban. Así es Lidia Lozano. Y decir lo contrario es ridículo, Quique Calleja. No, es que ahora se lleva muy bien con las hijas. Sí, vale, sí, ahora. Pero es que tiene razón Pipi Estrada en este caso. Yo de María Teresa he dicho algo malo. Tú, durante años, hecha para atrás en la biblioteca. De toda la familia. No, no, yo de María Teresa he dicho... De toda la familia, Pipi. ...que por ley natural defendiera a su hija. Claro. Yo con María Teresa nunca he tenido... ¿Y tú no le has hecho a María Teresa daño hablando mal de sus hijas? Ah, que dice Quique Calleja. ¿Tú no le has hecho mal a María Teresa hablando mal de sus hijas? Entonces, ¿qué pasa, Quique Calleja? Que como es María Teresa Campos, y las Campos son las Campos, si las Campos me atacan, yo no puedo decir nada porque hoy le hace daño a María Teresa Campos. No, hijo. Si Terelu Campos ataca a Pipi Estrada, que eran ataques frontales de los dos, pero me refiero, si ataca a Pipi Estrada, Pipi Estrada se va a defender. Y eso no significa que esté atacando a María Teresa Campos. Eso significa que está atacando a Terelu Campos, con la que tuvo una relación. Quique, es que es un demagogo. Esto que acaba de decir Quique Calleja es la demagogia hecha colaborador. Pero yo a María Teresa directamente nunca he tenido... Ah, no, pues hablar mal de un hijo es hacer daño a María Teresa. Bueno, pues si me lo quedo por ahí, si me lo quedo por ahí, es el propósito. Pero yo con María Teresa, y sé perfectamente que ella, que ella en vida y en algún momento puntuales se ha sentido orgullosa de mí cuando yo estaba... No, si era del que más orgullo... Bueno, aquí Pipi se ha venido un poquito arriba, esto de que se ha sentido María Teresa Campos orgulloso de él. Tampoco nos vengamos arriba a Pipi Estrada, por favor. Eso estaba, eso está claro. Eso te digo yo que no es así. Eso te digo yo que no es así. Bueno, pues... Quiero que te diga un momento... Bueno, aquí va a decir un momento de un Cristo que subió para arriba y para abajo, que aquí no quiero comentar, quiero ir a este punto en concreto de aquí. Vale. Aquí. Lecchio contra Las Campos. Vale, esto es lo que quería que escuchaseis. Alejandra Rubio dice... Oye, pero ¿por qué opina Alejandro Lecchio sobre la despedida que han hecho otras personas? Pues yo te lo explico muy fácil, Alejandra, y ahora vamos a ver otra cosita, pero es que es muy sencillo. Si tú vendes absolutamente cada cosa de tu vida, pues lógicamente la gente puede opinar. Y si tú has vendido el funeral, has vendido todo lo que has vendido, pues la gente tiene el derecho de opinar. ¿O qué pretendéis? Mostrar absolutamente todo, estar vinculadas al mundo de la crítica del corazón y que nadie hable. Porque sois Las Campos. Y me parece absurdo estar hablando de esto aquí. Fue uno de los funerales, y se lo dije así a la familia, más bonitos en los que yo he estado. Y fíjate que es difícil que un funeral te parezca bonito. Allí se respiraba amor y Teresa por todos los lados. Porque había una unidad familiar. Las lecturas que hizo Carmen, la hija de Carmen, hizo una lectura hablando desde el punto de vista de los nietos, hablando de su abuela. No dudo que allí se respirase amor hacia María Teresa Campos, porque sería, oye, ser un cínico decir que no, porque lógicamente era su hija, eran sus hijas, eran sus nietas, era tal. Pero que había también falsedad, ganas de foquitos y gente que iba ahí simplemente porque querían salir en la foto del funeral de María Teresa Campos, es una realidad. Voy a dejar aquí el vídeo, me gustaría leer vuestras opiniones sobre todo lo que ha sucedido. Mandaros un beso enorme y un saludito.